Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! porque es un momento intelectual y emocional. Cada uno y el otro dispara a todo lo que nosotros llamamos a ser. Como estábamos en un libro como moderna, la misma moderna música tiene que tener un elemento intelectual en la mente, emocional en el hábito, que tiene que ser uno y el otro, y eso se tiene que ver. Y ahora hemos hablado de llegar a esta situación, en la que nos hemos hecho en Europa, para que nos acompañemos en este elemento. Amén. 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 Amén.